Y ya vamos hacia el último ponente, hacia la última charla, que es Lucas Ferrari, que es arquitecto de soluciones en sedia y que va a hablar de arquitecturas de APIs en canales digitales. Así que, Lucas, si estás por ahí. Sí, sí, claro. Hola a todos, buenas tardes. Pues te de ahí paso. Avísame ahí si ya está en la pantalla, por favor. Sí, sí se ve ya. Sí se ve. Muy bien. Bueno, soy Lucas. Soy arquitecto de integración y de soluciones en sedia por toda la parte de la TAN Iberia que tenemos. Mi principal papel ahí es ayudar a los arquitectos de solución a diseñar, implementar sus capas de integración para proveer ahí una plataforma más escalable. Entonces, es un poco de lo que vamos a mirar hoy. El contenido es basado en esto. Ahí están mis contactos. Para los que quieren añadirme ahí en LinkedIn, va a ser un gusto tenerlos en mi red para que podamos cambiar las experiencias ahí después del evento. Muy bien. Un poco de lo que vamos a ver hoy. Voy a hablar muy rápido sobre Sensiria, solo para que sepan ahí quién es, dónde estamos. Y ahí empezamos a hablar de cómo pueden las arquitecturas de APIs soportar las estrategias de canales, productos y servicios digitales. Los principales retos que están involucrados ahí, cuando estamos hablando de canales digitales, hicimos un nivel de madurez por etapas para gestionar estos canales digitales basados en estos retos que vamos a mirar. Y bueno, cómo armar una arquitectura de APIs para estrategia de activación y modernización de los canales digitales. Y vamos a componer ahí una arquitectura de integración moderna. Cómo hacer todo esto a medida que la experiencia del cliente que nos mueve. Y es por donde vamos a empezar. Pero antes, les quiero comentar sobre Sensiria. Entonces, nosotros somos una empresa 100% brasileña que tiene ahí una plataforma de integración moderna. ¿Por qué eso? Justo de lo que estábamos hablando en la mesa, los vendors tienen que adaptarse a lo que es necesario para cumplir con los requerimientos de tecnología que nos pone ahí Gartner, Forrester y todo más. Entonces, hoy nos presentamos como una plataforma de integración moderna para gestionar APIs, microservicios, eventos, conectores, alertas y todo eso. Y además de la herramienta, tenemos también servicios de consultoría con expertos ahí en temas de integración para todo lo que es necesario a nivel de desarrollo. Muy bien, nosotros somos reconocidos ahí por Gartner y Forrester como proveedores de tecnología de integración. Estamos, nuestra matriz es Brasil, pero estamos también con oficinas en Perú, Colombia y en Londres también. Tenemos ahí más de 100 clientes, todos parte con herramienta, parte con consultoría, parte con los dos. Entonces, hay mucho de los segmentos que tenemos en mercado. Ahí estamos en casi todos, la parte de banca, financiera, salud, seguros. Todo lo que se necesita ahí a nivel de integración, estamos involucrados, sea con herramientas, sea con servicios. Muy bien, vamos a hablar ahí de cómo las arquitecturas de APIs soportan estas estrategias de canales, productos y servicios digitales. Antes de hablarnos de la arquitectura, necesitamos saber cuál es el origen de la necesidad. Y empezamos por la experiencia del cliente. Esto es el principal motivador que nos ha llevado a crear una arquitectura moderna, una arquitectura escalable, una arquitectura que se puede evolucionar a medida que el negocio cambia. ¿Por qué? Porque el negocio está cambiando muy rápido. Ya podemos ver ahí un ejemplo muy amplio y muy fuerte que es de la pandemia. Los canales digitales son la puerta de entrada de todas sus tiendas. Ahora, la única manera de llegarmos a los productos y servicios es por canal digital. Entonces, tenemos ahí un motivo muy fuerte para armar una arquitectura robusta, ¿sí? Y que pueda ofrecer una plataforma más escalable para las integraciones en general. Y es por eso que pusimos ahí como una evolución de la experiencia del cliente. Y aquí podemos ver que el cliente empezó con la experiencia de una tienda física que se puede ir y comprar su producto o servicio y ya está. Bueno, después pasamos a múltiplos canales donde había la tienda, sitios web, sus aplicativos móviles. Y tuvimos que crear una experiencia de omnicanalidad. ¿Por qué? Porque el cliente necesita que yo quiera empezar mi compra en un canal, seguir en otro y quizá cerrar mi experiencia en otro canal. Entonces, la experiencia del cliente ha cambiado demasiado y eso nos ha llevado a un reto que es proveer tecnología para que todo eso pase. Ahí empezamos con las APIs. Las APIs empezaron a crear esta experiencia, pero tuvimos un nivel más de complejidad que es un ecosistema multiexperiencia. ¿Qué es eso? Tenemos varios canales digitales para activar o para modernizar, ¿sí? No más solo los sitios web y móvil, pero ahora tenemos la internet de las cosas, chatbots, marketplace, proveendo servicios a otros, a socios ahí. Y los socios que están integrando con sus APIs para vender o para exponer sus servicios en sus tiendas también. Entonces, hay una multicomplejidad involucrada en esta experiencia del cliente que nos lleva a la necesidad de evolucionar nuestra arquitectura de integración. Y es eso que vamos a mirar ahora. He comido, ya la tengo. Así que voy a comer ahora. Pero bueno, es la merienda. Perdón, perdón, Pedro. Creo que si te escuchas y puedes mutearte, perdóname. Perdón. No, no, no te preocupes. Bueno, entonces vamos a mirar cuáles son los retos ahí que están involucrados en esta complejidad y en este cambio de experiencia del cliente. Frente a la activación y modernización de los canales, ¿sí? Tomamos ahí como ejemplo la pandemia que requiere que más canales estén activos, estén expuestos, y los canales que ya estaban necesitan evolucionar. Entonces, vamos a manejar sistemas heredados con escenarios muy complejos. Ya miramos ahí en las otras charlas que hay escenarios híbridos para gestionar esto a nivel de integración. Tiene una complejidad, ¿sí? La falta de visibilidad unificada de operación y control. Si tenemos varios canales, ¿cuáles son los retos de gestionar todo esto? Restricciones de seguridad y escalabilidad. Mira, cuando tenemos más de un canal y tenemos seguridades distintas, el riesgo de exponer servicios es muy alto porque no sabemos dónde puede estar la falla y la escalabilidad sigue la misma idea. Si tengo ahí solo un modelo de despliegue, solo on-premises o solo un SaaS por cloud o si tengo híbrido, ¿cuáles son mis recursos de escalabilidad que puedo contar ahí con mi tecnología? Y siempre el principal reto ahí a nivel de negocio es la velocidad, ¿sí? Siempre nos dicen, ah, mira, la tecnología no tiene velocidad o agilidad para implementar los cambios que el negocio requiere. Esto es un reto que siempre tenemos y la capa de integración está justo en el medio de todo esto. Entonces, por eso es importante ahí tener en cuenta este reto también. Y claro, el gobierno inmaduro, ¿por qué? Porque si no tenemos los procesos bien definidos, si no tenemos las políticas, los estándares de calidad, no vamos a tener ningún tipo de reutilización y tampoco ningún tipo de mantenimiento ordenado ahí para que la gente pueda hacer eso de forma más rápido y pueda mover el negocio así como es necesario. Entonces, basado en estos retos, ¿cómo armamos una arquitectura? Antes de más nada, necesitamos saber en qué nivel de madurez están estos canales digitales o esta arquitectura que va a integrar con los canales digitales. Entonces, dividimos eso en cuatro niveles de madurez. Desde el comienzo ahí, cuando tenemos pocos canales y vamos a mirar en detalles cada uno de estos retos. El nivel dos de expansión, cuando ya empezamos a tener algún tipo de gestión sobre los canales digitales, pero no estamos en un nivel ideal de gestionar estos canales y hay más costo de que inversión o a ojo ahí cuando estamos hablando de una plataforma escalable a nivel de integración. Cuando vamos a un nivel tres de optimización, ahí tenemos una experiencia mejorada, tanto del cliente como del desarrollador. Y ahí empezamos a crear procesos, herramientas y varios otros mecanismos para que se pueda garantizar que la integración va a pasar bien, que yo voy a activar o voy a evolucionar un canal sin impacto en mi experiencia y sin impacto en mi back-end también. Y cuando llega un nivel de evolución, ahí sí, tengo una plataforma moderna que permite los cambios, que me va a ayudar a cambiar. Si tengo un cambio de negocio, no me va a impactar tanto si estoy en un nivel de evolución de mi arquitectura de integración. Mira que el nivel de madurez evoluciona igual al nivel de complejidad que hablamos cuando hablamos de la experiencia del cliente. Entonces, es importante que esto esté claro. ¿Por qué? Porque se puede encontrar cualquier nivel en las empresas hoy, en los canales. Hay empresas con pocos canales, hay otras con varios canales, pero diferentes niveles en cada canal. Entonces, tener esto como un guía o una métrica ahí para que nos pueda ayudar a tomar la decisión de por dónde arreglar su capa de integración. Y es esto que vamos a mirar ahora. En una arquitectura de APIs para estrategias de activación y modernización de canales digitales, ¿qué componentes debo preocuparme o qué componentes debo mantener en mi arquitectura para que todo salga bien a nivel de experiencia de uso de mi cliente en mi canal digital? Bien, el nivel uno de madurez, el comienzo de la experiencia de gestión de los canales digitales. En general, tenemos ahí los primeros canales digitales. Los más comunes son canales web, canales móviles, aplicativos móviles que van a interactuar con el cliente para exponer sus productos y servicios. Y la base, que hoy no vamos a hablar en detalle, es que son los backends, donde tenemos ahí los sistemas heredados, las bases de datos, las ERPs o los CGMs que siempre están involucrados ahí en los procesos de retail también. Es muy fuerte esto, cuando estamos hablando de retail. Tenemos siempre estos backends muy bien desarrollados, con toda su complejidad. Y claro, cambiar esto es muy más difícil que cambiar la experiencia de exposición y de integración con los canales digitales. Entonces, es muy importante y la principal capa que vamos a hablar hoy es la capa de integración o de mediación. Y cuando estamos en nivel uno, en el comienzo, siempre tenemos ahí una falta de visibilidad unificada a nivel de monitoreo de los canales. O sea, yo no sé qué está pasando con mi canal web y tampoco con mi canal móvil, porque fueron creados en separado, las APIs no están gestionadas, tengo ahí problemas de seguridad o ni tengo seguridad porque fue un requerimiento de negocio que salga la exposición de mi producto porque es una promoción o una campaña que se va a hacer urgente y no voy a poner seguridad. Y ahora tengo una brecha de seguridad porque mi canal web no hace ningún tipo de autenticación y autorización y mi canal móvil hace uno de los tipos. Y si el cliente quiere una experiencia continuada, se va a empezar por web y después va a pasar a móvil, va a tener un problema. ¿Por qué? La seguridad no está estandarizada. No tengo ahí todos los requerimientos de seguridad que mi capa de integración requiere para hablar con mi backing. Entonces, en general, en nivel 1 tenemos estos problemas ahí. Y claro, problemas de escalabilidad, que es un poco lo que ya vimos ahí en las otras charlas. ¿Dónde están desplegados mis servicios? ¿Dónde está mi backing? ¿Dónde están mis canales? ¿Cómo voy a integrar todo esto? ¿Qué punto? Si voy a pasar por un API Management con un Gateway que va a enjuntar todo esto. Entonces, el nivel 1 nos sirve como un assessment para saber qué está pasando ahí con la experiencia, qué debo arreglar. Y ahí empezamos, vamos a un nivel 2. ¿Por qué? Porque en nivel 2 empiezo a preocuparme con la implementación. Hay herramientas, en general hay herramientas separadas aquí para ayudar a la capa de integración, pero tampoco nos trae agilidad adecuada al negocio. ¿Por qué? Porque no tenemos un gobierno bien definido, sí. Es un gobierno, hay un gobierno, pero es un gobierno incipiente con falta de estandarización. Y eso nos lleva a, en general, nos lleva a burocracia o algún problema de gestión que nos va a pasar una mala experiencia a nuestros canales. Entonces, estos canales siguen los mismos, pero estamos evolucionando la arquitectura, la capa de integración, pero tampoco estamos llevando una buena experiencia a los canales. ¿Por qué? Porque hay problemas en esta capa. Lo mismo pasa con los conectores. Y es la complejidad que nos estaba comentando en la mesa. Los vendors tienen que adaptarse. ¿Por qué? Porque si es la capa de integración, mismo que sea por un API Management, nosotros debemos preocuparnos en cómo integrarse de una forma estandarizada con los backings para que no tenga que crear conectores o interfaces aquí en mi canal web, que se va a conectar con cinco protocolos diferentes. Y también tengo que crear esto en mi aplicativo móvil porque mi capa de integración no tiene esta capacidad. Entonces, hay muchas dificultades de integración cuando estamos hablando de un nivel 2 ahí, de expansión de los canales porque voy a empezar a aumentar mis canales y si tengo este tipo de capa de integración sin conectores bien definidos ahí para acelerar mi proceso de integración, muy probable que no voy a cumplir con los tiempos de negocio también. Mira que hasta ahora solo hablamos de problemas, ¿sí? Y es aquí que me gustaría poner el equilibrio entre costo e inversión. ¿Por qué? Hablamos de baja reutilización, de una alta tasa de mantenimiento, de un alto costo operativo. ¿Todo esto por qué? Porque nuestra capa de integración no está preparada para proveer la experiencia deseada a nuestros canales digitales sin cambiar o sin tocar muy fuerte la capa de back-end. Entonces, es ahora que vamos a empezar a mirar de estos componentes que miramos hasta ahora, cuáles son los principales y cuáles son las principales funcionalidades que debemos poner para que empecemos a tener un ahojo ahí y pasar a tener una inversión tanto de personas, de mantenibilidad como de costo de operación y todo más. ¿Dónde podemos sacar provecho? Bueno, con visibilidad en tiempo real, o sea, monitoreo y trazabilidad, con una plataforma que sea más adaptable a los cambios. ¿Por qué? Si tengo varios componentes que me permiten cambiar la solución sin tener que cambiar toda la arquitectura y sin tener que tocar la infraestructura, es mucho más ventaja de que poner gente o armar un proyecto todo solo para armar un canal más o para activar un canal más. Eso genera una flexibilidad para el negocio. ¿Por qué? Porque a medida que el negocio va cambiando, mi arquitectura está preparada para cambiar también. Puedo ir, si tengo solo flujos síncronos y mi modelo de negocio ahora va a requerir que sea asíncrono, si tengo una arquitectura preparada para esto, no voy a tener costo de proyecto aquí. Voy a tener una inversión porque voy a activar esto y pasamos a proveer esta funcionalidad con mucho más facilidad. Esto todo, claro, basado en mucha automación y en mecanismos de escalabilidad que nos provee, servicios de nube, plataformas low-code, plataformas SaaS, que nos van a llevar a esa experiencia continuada de desarrollo de la arquitectura y de la capa de integración. Bien, vamos al nivel 3 de madurez, que es donde empezamos a sacar los costos y crear componentes que sean reutilizables, que sean mucho más flexibles de acuerdo a la necesidad que tenemos basado siempre en la experiencia del cliente. El cliente está buscando por una experiencia continuada, mucho más cerca de una omnicanalidad, donde yo hago algo por un canal, cierro en otro y no me importa qué está pasando por debajo. Esto es la responsabilidad de tecnología de nosotros aquí de proveer esta experiencia. Y es ahí que empezamos a preocuparnos con monitoreo, tener un monitoreo más centralizado y en tiempo real, donde yo pueda tomar la decisión de, mira, mi canal web está con muchos problemas y qué está pasando con los otros canales. ¿Está bien o es algo en la capa de integración o es algo en la capa de front-end? Y empiezo a dividir ahí los problemas a medida que tengo información suficiente para la tomada de decisión en tiempo real. Esto me lleva, me trae más agilidad, tanto con la parte de operación, perdón, operación-mantenimiento, como con el ciclo de vida de desarrollo. Porque si tengo herramientas que son enfocadas en gestionar el ciclo de vida de las integraciones, de hacer la parte de seguridad estandarizada, de gobierno, tengo ahí mucho más velocidad en tiempo de desarrollo. Y si tengo herramientas low-code, que es una experiencia que está, estamos ahí, es una tendencia que tengamos más experiencias low-code. Justo no me acuerdo en cuál de las charlas de hoy miramos cómo gestionar los microservicios de una forma más facilitada. Y es eso, basado en esto, si su capa de integración tiene esta capacidad, es muy probable que sus canales van a reflejar este tipo de experiencia y va a tener una experiencia mejorada a nivel de canales, integraciones y servicios en su backing. Hablando ahí de los mecanismos de seguridad, Si tengo herramientas, si tengo una capa estandarizada para hacer esto, todos mis canales van a pasar por el mismo mecanismo de seguridad y voy a gestionar eso a través de una herramienta. Puede ser de un API Management, por ejemplo, que me va a obligar a poner algunos estándares que mi API no sale sin OAuth, por ejemplo. Muy bien. Mi canal no va a consumir mi API si no implementa este tipo de integración. Y esto va a servir para todos. ¿Por qué? Porque voy a crear un API que va a servir a todos los canales. Si no, no tengo reutilización. Entonces, mira que las cajitas aquí empiezan a integrarse como un proceso de ciclo de vida de mi capa de integración donde hay la preocupación de los entornos. Mi capa, mis servicios que mi capa de integración va a gestionar están en híbrido, están en cloud, están on-premises, pero necesito garantizar que van a haber mecanismos de escalabilidad para gestionar todo esto. Si esto va a estar por cuenta del proveedor de nube o si va a estar por la gente de operación que tiene que armar VMs para proveer los servicios que necesitan escalar en una Black Friday, por ejemplo, que hay un uso masivo ahí de los canales digitales, es importante tener los mecanismos de escalabilidad bien definidos y la capa de integración es responsable por eso. No voy a poner más cinco servidores con réplicas de la base. No me va a servir de nada si mi capa de integración no tiene esta escala para proveer a los canales digitales que están ahí afuera recibiendo las peticiones. Entonces, es muy importante saber qué funcionalidad y qué capacidad debemos preocuparse con o dentro de la capa de integración y principalmente en los requisitos, en los requerimientos no funcionales. Este es uno que hace mucho sentido ahí de preocuparse porque solo descubrimos problemas cuando hay errores. No provisionamos bien o no hicimos una prueba de carga y ahora no tengo escalabilidad para un evento como una Black Friday, por ejemplo. Entonces, la capa de integración es la principal forma de estandarizar y de garantizar que su integración siempre va a estar en línea. Y necesitamos de gobierno para todo eso. Gobierno estandarizado donde mis políticas, mis controles van a estar definidos para que todo lo que va desplegado en esta capa cumpla con requerimientos de monitoreo, de seguridad, de reutilización, de escalabilidad, de disponibilidad. Entonces, mira que todo empieza a hacer sentido cuando tengo gobierno estandarizado. ¿Por qué? Porque esto que va a decirme, ah, mira, necesita de más seguridad porque ahora tiene otro tipo de canal. Y ahí empezamos a arreglar o mejorar, evolucionar la seguridad para que todos los canales cumplan con los requerimientos que el gobierno requiere. Entonces, esto va empezando a crear un grado de madurez ahí en su arquitectura que te va a llevar a una arquitectura más escalable y un poco más moderna. ¿Por qué? Porque si llegamos a un nivel 4 de madurez, es un nivel de evolución. O sea, hay un ecosistema de canales y socios integrados. Puede ser que su socio tenga un marketplace que te va a explotar ahí las peticiones en un evento sazonal que usted no tiene control. Y si no tiene una capa de integración con alertas preventivas y análisis avanzado de, mira, su flujo de transacciones está aumentando. ¿Qué está pasando? ¿Es un error? ¿Es un ataque? ¿O es un aumento de consumo de mis productos y servicios que están expuestos en un socio que tengo ahí en un marketplace? Si tiene alertas, muy probable que te va a decir antes de pasar algo malo con su back-end, este tipo de cosas. Entonces, es muy importante que su arquitectura evolucione junto con la experiencia de su cliente, de sus canales digitales y la experiencia que tiene ahí en su back-end. Si todo esto está evolucionando junto, muy probable que va a llegar a un nivel 4 de madurez con mucho más tranquilidad y mucho más seguridad y para exponer sus productos y servicios a través de los canales digitales. Todo va evolucionando junto. La evolución continua y mantenimiento más fácil. ¿Por qué? Porque ahora tengo herramientas que me van a gestionar todo esto. Tengo procesos, metodologías que están de acuerdo a la experiencia y a la necesidad que estos canales requieren. Mi seguridad ya está definida por los procesos de gobierno. Y el gobierno, aquí es importante decir que es un gobierno adaptable. Es un gobierno que evoluciona a medida que el negocio evoluciona. O sea, puedo sacar cosas, puedo simplificar las cosas, puedo reducir la complejidad de mi gobierno si voy aumentando mi nivel de automatización. ¿Por qué? Porque mis procesos van a garantizar que mi desarrollador no está faltando nada en mi proceso de desarrollo porque mi herramienta está garantizando que todo está de acuerdo a mi capa de integración o a mi experiencia que voy a meter en mi capa de integración para exponer a los canales digitales. Lucas, perdóname, pero ya nos vamos quedando sin tiempo. Sí, son dos minutos más. ¿Sí? Bueno. Sí, sí. Buenísimo. Entonces, ahí, lo que es principal aquí, empezamos a hablar de modelos de integración asíncronos. Estábamos basados en una integración síncrona, por ejemplo, y ahora estamos hablando de un nivel de evolución que me pide ahí una plataforma más escalable, más moderna. Y es así que nos vamos ahí a preocupar cómo componer una arquitectura de integración moderna. Basado en todo esto que hablamos, en todo lo que ya nos han comentado las personas en los otros contenidos, todo eso hace parte de una arquitectura de integración moderna. ¿Por qué? Hablamos de los DevPortals que van a traer una experiencia mejor a los desarrolladores, de una API platform que te va a dar gobierno, control de tráfico, monitoreo, analítica, seguridad, todo esto lleno de APIs aquí por todos los cantos y las APIs nos resuelven todo. Entonces, hay la parte de los microservicios que una de las buenas preguntas de ahí, ¿cuándo debo empezar a preocuparme en poner un service mesh? Va a depender del nivel de complejidad de la comunicación entre sus microservicios y su exposición afuera. Entonces, tener un componente que se pueda ajustar a medida que su integración y su experiencia va evolucionando es muy importante. Lo mismo pasa a los eventos. Puede ser que empiezo con exposición de integraciones síncronas y llego a un momento que voy a necesitar integraciones asíncronas. Entonces, los eventos aquí son gestionados por un componente separado. Tengo varias opciones de evolucionar mi arquitectura para que yo pueda servir a un ecosistema sostenible de canales digitales y socios a través de una plataforma de integración moderna. Es eso que Senceria provee. Entonces, solo para que sepan ahí, nos presentamos como una plataforma de integración moderna porque gestionamos APIs, eventos, microservicios para sacar todos estos retos que miramos de seguridad, de observabilidad, de vulnerabilidad, todos estos retos que nos pone el negocio. Sea en la experiencia de canales digitales o otros tipos de integración para traducir todo eso en inteligencia, en productos digitales, integraciones y una arquitectura más moderna que te va a garantizar éxito en sus negocios. Muy bien. Gracias a todos. Gracias por asistir. Gracias a Zapi Adictis por el espacio. Mis contactos están ahí. Creo que no tenemos más tiempo pero va a ser un gusto contestar por chat también. Y aquí está mi contacto en LinkedIn. Muchísimas gracias, Lucas. Ha sido muy alentador de los grados siempre es verdad que hay poca gente que haya diseñado los distintos grados de madurez que suelo llamar yo de las empresas que están adoptando o que han adoptado la parte de Apis y ha sido muy ilustrador. Pues muchísimas gracias.